Hola, esto es UtilidadDV y en este video te vamos a enseñar el acorde de LA séptima. Para formar el acorde de LA séptima, o A7, lo que tenemos que hacer es poner el dedo número 1 en la cuarta cuerda, traste número 2. Y el dedo número 2 lo vamos a poner en la segunda cuerda, traste número 2. Y así formamos el acorde de LA séptima. Para comprobar que la posición está correcta, podemos recorrer todas las notas del acorde tocándolas una a una. Por ejemplo, deberíamos poner bien el dedo índice para que no roce con la cuerda de abajo. En este acorde deben sonar todas las cuerdas menos la sexta. Y está compuesto de las siguientes notas. LA, MI, SOL, DO sostenido y MI. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo tutorial.